La notificación se la enviamos a la Secretaría de Trabajo, que es el ámbito donde corresponde. Él si está preocupado por la notificación, la puede pedir a ATE y se la mandamos. No tenemos ningún problema, mandársela. ¿La notificación la tiene que enviar la Secretaría de Trabajo? Nosotros notificamos siempre a la Secretaría de Trabajo, el ámbito donde nosotros mandamos las medidas de fuerza. Ellos tendrían que saber que es público la medida de fuerza que está llevando ATE en todos los medios que están cubriendo la manifestación que estamos llevando adelante. ¿Salud está con retención por dos horas? Sí, es una modalidad que decidieron en la asamblea ellos, adherir a la retención de servicios por dos horas. ¿Toda la provincia está con esta misma medida? Sí, tenemos entendido a los compañeros de Madrid, están también con una modalidad para flotear en la ruta y creo que el paso de indio también están con la misma modalidad. ¿Y ahora después reclamar el pago de fecha del sueldo? Sí, lamentablemente todavía no tenemos noticias y el viernes van a anunciar que van a depositar para el primer rango. Pero bueno, seguiremos manifestándonos si no nos depositan en el primer rango. Félix, ¿el último rango estaría cobrando el próximo mes? Sí, 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 por eso no se puede entender. Los anuncios que hacen que se estaría efectivizando, los atrasos nosotros los seguimos viviendo, esa es la realidad. Los atrasos de nuestro salario, del sueldo del banco alimentario, de nuestro salario como lo venimos que va a ser más ya de seis meses, todavía se sigue sosteniendo. Lo lamentable de esto es que el gobierno no se hace cargo de la deuda que tiene para con los trabajadores. El gobierno no se hace cargo de la pérdida del poder adquisitivo, de la devaluación, no se hace cargo de los intereses que a diario tenemos que pagar a aquellos que tenemos compromiso. Es decir, todo el trabajador que tenga que ir a la cooperativa a pagar el gas o las tarjetas de crédito, ya tiene que pagar con intereses. Eso es lamentable y lo que estamos pidiéndole al señor gobernador en forma urgente es una convocatoria para tener en claro la crisis financiera que tiene hoy la provincia.